Bueno, pues empezamos la mesa Aproximaciones a la violencia bajo las dictaduras ibéricas y más allá y empieza Adrián Almeida de la Universidad del País Vasco con una comunicación que se titula Genealogía de un concepto y sus efectos El pueblo trabajador vasco, martirio y masoquismo Tienes 20 minutos, te aviso cuando te falten 5 Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que ha sido el resultado de una pequeña investigación que ya está publicada y bueno, básicamente pues exponer un poco los resultados finales de esta misma Bueno, mi idea era entender un poco la violencia de ETA o sobre todo durante la época franquista en relación a los conceptos de subjetividad que manejaba la propia organización y en particular a partir de las teorías de uno de sus máximos exponentes o lo que se ha considerado también uno de los creadores de la izquierda berchale como un movimiento social o por lo menos como un imaginario en el cual se combina la necesidad para el País Vasco de lograr la independencia y la construcción del socialismo en ese territorio Digo Federico Crudvi, que igual no es excesivamente conocido fuera de Euskal Herria pero bueno, básicamente en aquel momento era un filólogo autodidacta y miembro de la Academia Vasca de la Lengua y bueno, fue expulsado de la Real Academia de la Lengua Vasca por un discurso incendiario, digamos, para la época en donde se quería exponer que el euskera debía ser o debía retornar a la enseñanza pública, claro lógicamente en ese momento en donde la Academia Vasca era permitida por las autoridades franquistas siempre y cuando fueran copadas por las propias autoridades franquistas es decir, había una lógica de, bueno, vamos a abrir el euskera o sea, vamos a permitir que el euskera se estudie académicamente pero esta Academia va a estar copada por autoridades franquistas es decir, por gente cercana al régimen o a una idea, o a unos teóricos dentro del franquismo cercanos a la idea de, bueno, hay que construir el sano regionalismo hay que aglutinar en torno a la unidad estas pequeñas particularidades y Crudwig, que era académico en aquel momento debido a este discurso contra esta idea del euskera patrimonializado por el franquismo y a favor de que el euskera retornara a sus propias, a los cauces propios es decir, a su propia, a tener una evolución propia y no siempre instrumentalizada por la propia dictadura dentro de esa marginalidad a la que le apocaba la dictadura pues fue reprimido por las autoridades y finalmente decidió irse al exilio bueno, estando en el exilio empezó a colaborar con ETA y será uno de los máximos exponentes de su teoría o de su giro hacia el antiimperialismo a través fundamentalmente de una obra bastante conocida que también fue publicitada por el propio régimen en el sentido de vincular a Crudwig que ya por entonces era una persona non grata para el régimen con esa nueva organización que surgiría a partir del momento que sería ETA como digo, con Crudwig y con esta obra vasconia comenzará probablemente a construirse o a concretarse el concepto antiimperialista que será, digamos, la base teórica a partir del cual se construye la izquierda virtual primero como imaginario y más tiempo en la etapa de la transición como movimiento social e importante en este territorio Crudwig lo primero que hará en esta obra será fijarse en un planteamiento vietnamita es decir, una proyección de la lucha antiimperialista demarcada por los preceptos antiimperialistas provenientes del Vietnam descartando lo que él consideraba una teoría errónea que era el foquismo guevarista y por tanto, él considerará fundamentalmente esta teoría no sólo el foquismo, me refiero, la teoría guevarista como una teoría, como un proyecto estratégico erróneo para construir la liberación nacional de Euskal Herria en este caso, sino además porque tenía unas ciertas connotaciones de lo que él llamaba el cojonímetro de hacer la revolución por cojones es decir, construir un foco revolucionario y hacer, él lo vinculaba fundamentalmente a una idea española de hacer la revolución una idea de cuartelazo a la española entonces, él consideraba que la idea para proyectar una liberación nacional a la vasca digámoslo así sería fijar su modelo estratégico en Vietnam fundamentalmente con la idea de los distintos frentes y con la consideración de que la violencia formaba parte sólo de una parte de la estrategia no la estrategia de ETA como actor revolucionario es decir, la revolución debía construirse a partir de la violencia pero además de la violencia debían utilizarse otros métodos para construir la proyección revolucionaria socialmente y no sólo a través de una organización armada como digo, el planteamiento vietnamita que es el planteamiento estratégico fundamental a mi juicio tiene esta obra un pozo mucho más importante que tiene que ver con la construcción de la propia subjetividad Krudyck empezará a entender al contrario que la primera ETA que la identidad vasca se construyó que la nueva identidad vasca no es algo a regresar no es un proyecto regresivo como plantearía Sabino Arana sino que se construyó a partir de las propias relaciones que el régimen ha construido con respecto a los habitantes vascos es decir, es la represión la que constituye esencialmente una nueva comunidad del dolor que proyecta la posibilidad de abrir dentro de la desesperanza que provoca ese dolor la posibilidad de abrirse a una esperanza o un cambio de relaciones de sufrimiento que se producían a partir del propio régimen o las relaciones que el propio régimen producía en estos territorios concretos Por tanto, lo que plantea Krudyck con Vasconia además del proyecto vietnamita que casa con esta concepción de la subjetividad será posiblemente la violencia tratará de construirse a partir de la necesidad de evidenciar una relación fracasada es decir, una relación resonante fracasada entre parte de los habitantes de los territorios vascos y el propio Estado español moderno y en esto Krudyck también es muy importante para entender esta visión que sedimentará en ETA progresivamente que será la idea del Estado español franquista como un corolario del proceso de modernización o de la construcción del propio Estado español moderno En este sentido, Krudyck es yo me atrevo a decirlo así es cercano a las ciertas teorías que se empezarán a partir de la Escuela de Frankfurt con la idea de la antimodernidad para construir una nueva forma de emancipación social la emancipación, quiero decir Krudyck, al igual que estos filósofos de Frankfurt tratará de ver la dialéctica de la ilustración por utilizar la propia obra de Theodor Adorno es decir, de ver en el liberalismo un final en el fascismo es decir, el fascismo como construcción a partir de la cual se proyectan ciertos objetivos de los Estados modernos liberales es decir, de la construcción de la uniformidad política de la burocratización y de la construcción del Estado capitalista por tanto, es una proyección antimoderna como el caso de Sabino Arana pero en cualquier caso no plantea una regresión a una esencia vasca perdida sino más bien la construcción desde las dialécticas producidas por esta propia modernización del Estado la construcción de una nueva comunidad del dolor que será la nueva identidad vasca que también se ha podido llamar como no identidad o una identidad basada fundamentalmente en la represión por tanto, el concepto subjetivo que irá sedimentando en ETA no solo a partir de la obra de Crudwig con Crudwig tendrá una importancia muy relevante pero también con las propias luchas obreras dadas en estos principios de los 60 en el propio País Vasco no será por tanto un concepto inventado sino que tendrá una base real en la propia represión en las propias relaciones que se mantienen entre partes de estos territorios y el propio régimen y ahí la famosa teoría de la acción-represión de la que posteriormente hablaremos por tanto este concepto subjetivo en ETA que progresivamente o que al final en la quinta asamblea se denominará pueblo trabajador vasco está marcado y constituido fundamentalmente por esta interacción social del propio franquismo varios documentos o varias obras teóricas digamos de la propia ETA progresivamente captan toda esta proyección teórica que realizará Crudvin casos por ejemplo documentos teóricos de la propia ETA como la insurrección en Euskadi del 1964 la carta a los intelectuales la quinta asamblea en donde ya se deja hablar de volver a recuperar la esencia vasca es decir la identidad vasca perdida por la modernidad por la industrialización por el Estado español opresor sino la construcción desde la realidad de la propia opresión de una nueva identidad en donde confluyen todas aquellas colectividades que son reprimidas por el propio régimen y que el propio régimen empieza a interpretarse esto no solo dentro de la propia organización sino también por el conjunto de los nacionalistas vascos a partir de ese momento como el punto culminante en la construcción del Estado moderno español y por tanto como el culmen de la represión que este Estado puede ejercer sobre la distinta pluralidad cultural e idiomática que tiene el propio Estado la quinta asamblea de entre 1966 y 67 será obviamente el punto culminante en la construcción de esta idea de nueva subjetividad que ya no trata como decíamos de regresar a ese pasado glorioso vasco sino enfrentar las contradicciones de la propia modernidad presente y que será denominado como pueblo trabajador vasco su propio nombre indicará por tanto que es una unión de subjetividades una unión de todo aquello que se reprime durante este periodo histórico y será también podemos interpretarlo así como un dar la vuelta al famoso concepto de rojos separatistas es una idea de positivización de todo aquello que ha sido negado durante estas etapas y particularmente en aquellos territorios donde confluyen estas dobles represiones en este momento digamos fundamentalmente la particularidad cultural idiomática y la propia es decir la relación de dependencia de estas culturas y de estos territorios con respecto al poder central en ese estado moderno y también las propias relaciones de producción que ya se consideran también parte de esta genealogía de la opresión que estábamos describiendo por tanto la estrategia de Krudwig como decíamos perdón la obra de Krudwig fundamenta esta idea de nueva subjetividad y la propia idea de Krudwig en torno a la idea en torno al uso del antiimperialismo desde su concepción vietnamita y no guevarista proyectarán una nueva estrategia neta que será la famosa estrategia de los frentes como decía habrá un frente armado que será el que proyete o el que realice la propia violencia en este contexto y otros frentes que se han denominado normalmente frentes civiles frente cultural frente político distintos frentes que ya no utilizarán la violencia como repertorio de acción principal pero que en cualquier caso serán parte del conjunto de una estrategia revolucionaria ideada por Krudwig y asumida por ETA en la quinta asamblea bien dentro de la concepción del pueblo trabajador vasco como subjetividad los frentes tienen digamos el frente militar el frente violento y el frente civil dos tareas fundamentales la actividad armada por tanto estará encaminada fundamentalmente a testiguar o hacer mártires digámoslo así a pueblo vasco es decir lo que hay que construir dentro de la estrategia violenta es la famosa idea de la acción represión es decir debemos provocar al régimen para que constate en la realidad física sobre los cuerpos de las personas esa propia realidad de lo negado en la realidad que se está viviendo en ese momento es decir había que hacer la represión más dura de lo que era esta idea podríamos denominarla la idea del martirio la idea del martus como la idea de testificar o atestiguar la presencia carnal de esta realidad subjetiva ideada por Ludwig y sedimentada progresivamente en ETA por tanto es constatar y esta es la idea de ETA idea de ETA para usar la violencia no es una idea realizativa es decir no es una violencia que podríamos denominar realizativa con su violencia no pretende lograr la independencia y el socialismo sino atestiguar o constatar la existencia de un algo que se reprime y en este sentido podríamos hablar de una violencia constatativa dentro de este concepto que podríamos utilizar refiriéndonos a la violencia como lengua el resto de frentes es decir el resto de frentes que acompañan al frente violento al frente militar tenderán a proyectar dentro de este cuerpo reprimido aquello perdón la vivencia o la necesidad de vivir en aquello que se reprime es decir a positivizar aquello que el régimen ha negado previamente y a esta idea la podríamos denominar como masoquista es decir por un lado tenemos la necesidad de atestiguar aquello aquello que se reprime y por el otro lado la disposición a morir por aquello que el régimen estaba dispuesto obviamente a reprimir es decir hay una actividad revolucionaria como disposición a la propia muerte es decir hay una voluntad por los frentes así lo que harán proyectar dentro de la población previamente reprimida por vivir o por aceptar esta condición de reprimido como proyecto de liberación o como objetivo de liberación es decir si el régimen ya aunque nos reprima no es capaz mediante esta represión de negar nuestra propia vivencia cotidiana en estos rasgos que se nos niegan el régimen ha perdido por así decirlo esta era básicamente la idea que se tenía es decir por un lado hay una violencia que constata esta realidad del oprimido y por un otro lado una idea masoquista en el sentido de aceptar que viviendo en estos rasgos o en estas culturas que son reprimidas por el propio régimen finalmente podremos llegar a liberarnos o podremos llegar a construir una sociedad diferente estas ideas o esta lectura mejor dicho de estas estrategias porque claro esto es una lectura personal no quiere decir que ETA empleara estos términos pero si podemos hacer esa lectura de las propias estrategias y los propios conceptos subjetivos que utilizar y nuevamente esta lectura podemos extraerla de distintos documentos por ejemplo de la insurrección en Euskadi vuelvo a decir la carta a los intelectuales en esta en concreto hay una necesidad se evidencia que por ejemplo para ETA era mucho mejor y esto lo dice explícitamente era mejor para la propia acción revolucionaria de ETA la existencia de una dictadura que de una república en el Estado español como forma de Estado es decir esto es una idea relevante es decir para construir esa forma esa proyección esa necesidad de revolución esa necesidad de cambio social había que producir el propio dolor es decir había que producir esa propia represión bien por tanto había que una necesidad de constatar esta relación dolosa y uno de los últimos documentos de esto se explica también muy claramente bases teóricas de la guerra revolucionaria bueno estos serían básicamente los documentos en los cuales se podría dar hasta la quinta asamblea del 66-67 secuencia a toda esta lectura entre el concepto subjetivo que se idea por Crudvik que sedimenta en ETA y la propia estrategia que él realiza y que es asumida finalmente por ETA y que según van cambiando las propias relaciones de los habitantes vascos con respecto al Estado es decir en la medida en la cual el Estado se democratiza esta propia idea del frente armado como idea de provocar al régimen para a su vez provocar el dolor entre la población y constituir o llegar a constatar este sujeto reprimido es progresivamente y en la apertura política del propio sistema franquista y finalmente con la democratización finalmente descartada y es fundamentalmente por lo cual a partir de 1974 fundamentalmente las dos ETAs que surgen en este momento tienen concepciones muy diferentes al respecto del uso de la consecución de la idea de los frentes como estrategia armada principal o como estrategia principal más que armada quiero decir con esto el cambio de relaciones con respecto al régimen es decir el cambio de relaciones que se produce entre los habitantes vascos o no vascos quiero decir en todo el Estado con la democratización del propio del propio sistema franquista produce también un cambio obvio de las propias estrategias de ETA y también una discusión sobre cómo hay que continuar realizando esta violencia en el nuevo contexto y es por eso que se proyectan bueno por ejemplo ETA Político Militar asumirá una idea muy marcada por la línea Tupamara por en cambio la línea ETA Político Militar tendrá una idea perdón ETA Militar tendrá una idea mucho más del rollo de Mular al Septiembre Negro de Palestino quiero decir con esto son ideas que ya desbarajustan fundamentalmente una concepción vietnamita que era la que se había seguido durante esta etapa del régimen franquista y consecuencia de esta proyección de la subjetividad hecha por Cúbic y por mi parte esta vamos con la Universidad de Barcelona que nos presenta la comunicación contra toda autoridad activismo armado y movimiento autónomo a las cavallas del franquisme del MIL a la organización de lluita armada 1971-1974 Buenas tardes a todos y todas la segunda meza del siglo XX es caracteriza hemos hablado estos días de estos procesos de descolonización de emancipación nacional que comenzan todo el tema de protestas y revoltas a todo el planeta muchas vinculadas oportunidades por jóvenes estudiantes Mèxic Itália etc. la autónoma caldo previa a los años de ploma Itália estamos hablando de los años 69 por tanto tenemos un contexto de impugnación de autoridad del poder un contexto transgresor y es en este momento cuando aparecen esta nueva onada de grupos armados que proliferen a toda Europa que usen la violencia para usar el objectivo político y es en este marco que inserirem los nuestros protagonistas en este conjunto de grupos armados que van desde l'extrema derecha a la extrema esquerra y que tienen dimensiones y potenciales totalmente desigual muchos se han mirado en estos procesos de descolonización de guerrillas de este sud global que se nomenen ahora y evidentemente el estat espanyol no va arrastrar alier a esta realidad y también aquí aparecen desde ETA que acabamos de esmentar las fuerzas armadas guanches vinculadas al independencia canario el GRAPO el FRAP etc. que son los más conocidos por tanto tenemos grupos armados desde el nacionalismo radical basc y canario pero también desde la extrema esquerra marxista o maoísta Catalunya no va restar liena a aquest fenomen i també van proliferar grups armats que també van des de l'extrema esquerra fins al neofeixisme i alguns elements determinen la seva formació per exemple la persistència de dictadura estem parlant del període que he abordat jo 71-74 per tant encara abans de la mort del dictador en segon lloc les pràctiques repressives per tant aquests grups apareixen com una reacció als abusos i pràctiques policials i en tercer lloc l'intent d'intentar forçar un trencament per tant una ruptura i que no esdevingui la reforma com finalment va ser per tant aquests són els tres elements que expliquen que alguns joves en aquest període o 68 entomin les armes per intentar aconseguir els seus objectius polítics per tant agafar les armes és una pràctica normalitzada a l'Europa d'aquell moment i sobretot a l'esquerra revolucionària i també als nacionalismes perifèrics l'ús de la violència també s'utilitza molts cops sovint com a mitjà d'autodefensa davant d'aquestes agressions que cometen els grups anomenats incontrolats d'ultradratants a l'estat espanyol o bé les forces policials o bé també sectors més abrandats de l'exèrcit amb l'amenaça culpista doncs planant sempre pel damunt per tant també hi ha aquesta reacció a tot aquest context del ventall de grups armats que apareixeran en aquest període jo m'he centrat en dos i els vinculen a l'anticapitalisme això és important perquè després veurem com s'ha creat un mit al voltant d'alguns d'aquests grups i com s'ha associat a determinades etiquetes que jo intento desvincular i són el moviment ibèric d'Iberament grups autónoms de combat el 1000 GAC per una banda i la mal anomenada ja us ho avanço organització de la lluita armada la OIA tenen un potencial i una dimensió desigual i uns tenen una projecció molt més notòria perquè com sabeu arran de l'assassinat de Puig Antic l'any 74 el 1000 transcendeix molt més que no pas la OIA estem parlant com deia per situar cronològicament aquest període el 72-74 per tant les acaballes del franquisme el 1000 actuarà del 72-73 i la OIA acabarà el 74 per tant tindrà un any més de trajectòria tret d'algunes excepcions com el llibre de grups autònoms una crònica armada de transacció democràtica per exemple també el llibre de Sergi Rosés sobre el 1000 articles del Miquel Garau i també del Xeve Díez deixo de banda les aportacions periodístiques biogràfiques sobre Puig Antic que com que no són acadèmiques no entro a valorar-les i alguns volums sobre els comandes autònoms anticapitalistes que operen al País Bàs i Navarra però ja a partir del 77 el cert que aquests grups armats anti-autoritaris no han gaudit d'un cert interès per part de l'acadèmia la seva tradició o origen són diferents però hi ha un moment que intenten convergir i fins i tot arribar a una fusió com ara explicarem pel que fa als propòsits perquè joves agafen les armes hem dit i s'integren a aquests grups per la voluntat d'afablir les estructures del règim bàsicament per intentar possibilitar un context favorable a una ruptura a un trencament a l'emancipació de la classe treballadora previa a la seva formació política al concretar estructures independents de la relació de producció capitalista al rebuig contra tota forma d'autoritat i això els fan frotar per exemple a partits i sindicats a parts iguals això fa també que convergeixin perquè els objectius més o menys són comuns per tant el Mil GAC i la OIA com ho deia abans col·laboraran com després veurem sobre el primer dels grups primer hem de situar als anys 70 l'anarquisme en certa manera està rebifant gràcies a algunes efectes a les revoltes estudiantils que ocorren a finals d'aquella dècada l'immobilisme dels partits d'esquerra tradicional i això permet una certa emergència d'una nova cultura anti-autoritària a Catalunya això es vincula a una generació molt concreta joves estudiants i assalariats que s'allunyen de pràctiques molt més dirigistes per exemple del Partit Comunista d'Espanya o del PSUC i fins i tot la CNT i que s'integra al que anomenen una esquerra revolucionaria marxista però ruptura i anti-autoritària per exemple el PCN en aquell moment reclama la conciliació nacional el pactisme intentar trobar punts en comú amb les forces sortint del règim intentar aquesta política de conciliació nacional i en canvi aquesta gent jove el que justament persegueix és trencar amb aquest pacte trencar amb les estructures de la paret de l'Estat i avançar en la transformació radical de la societat per tant el Mil que sovint saltitlla d'antifranquista jo estricto senso jo rebuixo l'etiqueta perquè el Mil no vol provocar una transició per acabar una monarquia parlamentària el Mil és un grup antisistema i anti-autoritari perquè vol això emancipació a la classe obrera destruir l'estat burges i destruir el capitalisme que són objectius totalment diferents dels que es van assolir en la transició política per què advocar el Bill per la revolució social una transformació profunda de la estructura política i econòmica del país en aquest context és on hem d'inserir el Mil GAC una organització com deia sovint i ja anarquista però que en realitat jo la defineixo com un grup marxista antileninista que defuix tot autoritarisme i el que pretén és arralar-se al teixit obrer de la periferia industrial barcelonina i això ho fa de la mà de les plataformes de comissions obreres dels círculos de formació de quadros que s'han creat per ascendits del front obrer de Catalunya del Foc precisament els membres d'aquests grups conformen el primer l'enomenat equip obrer del Mil els que s'ocupen de distribuir el material que altres grups editaran a les fàbriques dels centres de treball el Mil reprou el sindicalisme està contra tota autoritat també la sindical està contra els sindicats vol superar aquestes formes d'enquadrament tradicional en l'àmbit sindical dels treballadors i aposta per què? pel consellisme consell obrers recollint l'estesi d'Antoni Paneco el teòric del consellisme xec per això quan fa els atracaments expropiacions quan obté fons els dona a treballadors en vaga o a caixes de resistència de treballadors a obrers en lluita els integrants són crítics evidentment amb el leninisme d'acord amb la burocratització amb el dirigisme i amb el que també anomenen un militantisme professional contra aquella jerarquia dels partits polítics la gent que va pujar en els quadres etcètera ells refusen tot això tota aquesta pàtina evidentment anticapitalista al votant del Mil es crea un cert confusionisme i perquè se'ls vincula al moment cercles anarquistes o llibertaris i segurament això es fa pel seva forma d'organització que és assembleària i horitzontal i potser l'autoorganització i això pot provocar una certa confusió tot i que és cert que el situa a prop dels plantejaments més llibertaris tant mateix per exemple la CNT tant Espanya com aquesta França estat francès es desmarca de les accions armades refusa la violència política no en vol saber res tampoc igual que farà el PCI i el PSUC aquesta proposta rupturista també és refusada per les forces esquerres que acabaran pactant i arriben a un consens en les forces del règim per tant que trobem que aquests grups autònoms anti-autoritaris queden en una mena de terra de ningú fora del poder institucional fora de la política estats parlamentaris i marginals en la concreció del 1000 que es produeix el decembre del 71 conflueixen per una banda militants que provenen d'una esquerra que és acció comunista influenciat pel situacionisme francès noves corrents del marxisme no autoritari post 68 que acaben figurant el que se n'ha equip teòric la base més intel·lectual del moviment del grup i per altra banda un segon grup que trobarem a Tolosa en Llengua Doc al sud de l'estat francès que té contacte amb exiliats anarquistes republicans que és el grup que durà a terme les accions armades per exemple primer atracaments per aconseguir fons per l'organització després aconseguir el material i la logística necessària per poder dur a terme les publicacions que volen fer etc. i això serà el grup de Tolosa de combat la branca podíem dir armada del 1000 però en realitat dins el 1000 hi ha tres corrents la més dedicada intel·lectual a l'edició de material a la publicació de material que es concretarà les edicions de major 37 per una banda un segon que entén necessari l'ús de la violència revolucionària per aconseguir els objectius que s'ha marcat l'organització que seria el GAC i un tercer que intenta consensuar les dues línies són els tres nuclis que operen dins l'organització duen les primeres accions consistents com deia abans en exprofessions per donar suport logístic al grup que està en clandestinitat a diferència d'Agoia com veurem robatoris de material d'impremta la infraestructura necessària per fer funcionar l'activisme armat que entrenen legítim per combatre la repressió en tot moment tenen clar que la violència és legítima no només per aconseguir finalitats polítiques sinó també per enfrontar-se al context polític del moment però a diferència d'altres grups dels que hem comentat abans el MIL defineix la seva pràctica com agitació armada i és important el matís perquè refusen l'etiqueta lluita armada de fet estan en contra lluita armada i critiquen grups com l'IRA irlandès la IREI o ETA els que acusen d'accessiu militarisme per tant és una visió totalment diferent que si voleu fer algun paral·lisme s'assemblaria més al que després propagarà terra lliure amb la propaganda armada com a grup anticapitalista el MIL planteja l'alliberament de classe treballadora a partir de la seva autoorganització no per tant vinculada o vehiculada per cap sindicat no pretén esdevenir cap mena d'avantguarda revolucionària perquè el protagonisme ha de ser de la massa obrera dels treballadors però persegueix dotar el moviment obrer d'unes bases imprescindibles perquè s'autoformi i això evidentment propiciarà la seva emancipació posterior el MIL procura per tant ser una eina som l'eina que els treballadors han d'utilitzar per formar-se i després aconseguir la seva emancipació i per això conceben la nomenada biblioteca proletària que agafa l'etiqueta adicció més del 37 que discorre en paral·lel de les accions armades que deu a terme el GAC i per tant en aquest sentit podíem dir que teoria i praxis es combinen en quelcom indissociable en aquest sentit el MIL vol oferir eines per la fracció pel debat la majoria dels textos que s'imprimiran es farà a Tolosa de llengua doc després s'introduixen per la frontera de forma clandestina a Catalunya i sobretot són traduccions inèptides d'autors que consideren rellevants el mateix Anton Panacoi que hem citat abans Cornelius Castoriadis Etienne Balàs Ante Ciliga o Gen Barrot entre d'altres pel que fa a la OIA comença també l'any 71 o la seva activitat a recer d'un grup que es diu Resistència qui són Resistència? és un grup petit format per un nucli d'exmembres del grup d'autodefensa del PSAN del Partit Socialista i Venen Nacional dels Pesos Catalans per tant una organizació marxista d'extrema esquerra la primera organizació d'esquerra independentista creada l'any 68 i oficialment registrada l'any 69 que és el grup d'autodefensa del PSAN és el grup que hi ha a les manifestacions per si venen els neofaixistes la policia i ha de sortir a actuar a defensar els manifestants aquesta gent es sent desautoritzada per la direcció del partit perquè volen fer un salt qualitatiu a nivell d'accions i per tant abandona el PSAN i serà el germen que crearà l'OIA per tant contrarem el que OMS suposa l'origen de l'OIA és ve del PSAN de l'esquerra independentista els integrants què fan? s'articula al voltant de conceptes teòrics autònoms un discurs anticapitalista també contra les estructures de poder no reivindiquen més les seves accions això és un aspecte important així com el Mil ho farà i la majoria de grups armats ho fan perquè justament el que volen és propaganda l'OIA decideix no reivindicar les accions després veurem per què ni utilitzar mai cap acrònim l'OIA és un nom que filtra la policia els seus membres com a tal mai utilitzen el nom OIA jo el faig servir perquè és el més popular i el que ha transcendit però és un grup que el nom el crea la policia i el filtra com passarà també per exemple amb l'execlació popular català en època que és un nom que també s'inventa la policia perquè és un grup que no té nom organitzatiu com a tal i el filtra l'any 74 arran de les primeres detencions de la primera caiguda de militants de l'anomenada OIA i evidentment després els mitjans de comunicació transcendeixen projecten el nom i queda ja en l'imaginari popular com es defineixen els seus membres grup autònom antidogmàtic anti-autoritari i antipartidista per tant també tenen aversió el que anomenen dirigisme contra tot això ja sigui partidista o sigui sindical i de forma puntual sí que hi col·laboraran amb alguns nuclis llibertaris però un dels seus militants el que vaig entrevistar recorda sempre que trobàvem llibertaris sempre surt amb la CNT el sindicalisme obrer l'obrer salvador de revolució i nosaltres diem que la casa obrera ha perdut la consciència de classe i que ha deixat de ser la força motiu de la història i que ha de recuperar tot això per tant es veuen molt lluny d'aquest discurs l'amilitat els seus grups sobretot són treballadors alguns dels quals compaginen la feina amb classes d'horari nocturn i un seminari d'edat entre 18 i 25 anys per tant gent jove que mai passa a la clandestinitat legals mai fan el pas i això després alguns membres del mil doncs els hi tiraran encara el grup mai va arribar a tenir més de 50 membres Artes és un grup d'unes dimensions reduïdes intenten mantenir una vida normal quotidianitat la seva feina i a més a més la militància la divisió habitual grups estancs de cèl·lules de 3 o 4 persones i els més joves que arribaran vindran procedents dels estudiants hibertaris de Catalunya l'ELC però seran la generació els darrers que s'incorporan abans hem parlat la oia i el mil van arribar a confluir sí poc després de la creació d'en dos grups es fa una primera trobada a un poblet perdut a la serra del Moixerol els prigones orientals on el mil li dona una pistola 38 mil·límetres als membres de la oia sense munició intenten arribar a algun acord i el que fan és intercanviar documentació i logística però no va més enllà perquè sempre van haver recels entre dues bandes per uns la oia no era una organització plenament clandestina no eren atrevits com nosaltres i dubtaven i a més a més els vinculaven al nacionalisme català pels seus orígens i als altres també hi havia persones que no veien molt clar arribar a fer un front comú i fins i tot a unificar-se el que van fer van ser accions conjuntes per exemple atracaments entitats bancàries dos atracaments sí que ho van fer de forma conjunta això provocarà també fragmentacions internes les diverses línies que hi ha per exemple la que aposta per aquesta acció més directa la que aposta per el sector més intel·lectual com es conjuga les desavinences també per aquesta possible posant escena conjunta tot això provocarà que l'interior de les organitzacions vagi una mica en declivi i que la primera desaparegui el 73 i la segona el 74 amb unes detencions massives i a moltes conclusions ja per anar acabant descobrir que no van aconseguir els seus objectius perquè no van evitar el pacte va haver-hi transició i monarquia parlamentària per tant l'estratègia rupturista no va reixir i aquí podríem enquadrar-lo a la teoria de Xavier Casals del vot i no era per les armes si realment la violència el que va servir justament és per estabilitzar el sistema el que sí va tenir incidència és la presa de consciència progressiva de menys a més gradual vers l'anticapitalisme i que això no es veurà reixit segurament fins que generacions posteriors vinculades al moviment per exemple per la insubmissió o els moviments socials prenen aquesta bandera de nou per tant sí que va servir en aquest sentit de primer antecedent polític en aquest sentit per poder començar a arrelar aquest discurs a casa nostra després si hi ha alguna cosa que ha realitat aquesta pràctica armada del Mil i el Gac i l'Olla és que es distancia de la resta de grups armats els critica per aquest excés de militarisme intenten evitar víctimes mortals aquesta voluntat no letalista per tant acció sobretot de propaganda d'estrais d'accions simbòliques no anar contra físicament ningú aquesta pràctica armada no va despertar un interès entre la ciutadania en el cas de l'Olla és molt clar perquè no reivindiquen els seus actes i això va en detriment d'aquesta projecció social i un cert suport llavors per què no van voler reivindicar els actes per una banda per evitar l'acció policial de fugir-la i per l'altra per no protagonitzar-la defugeixen sempre el protagonisme la vanguarda ser els capdavanters ser anti-autoritat i aquí també podríem dir que en aquest sentit el personatge devora a si mateix perquè és un dels fets que impedeix que pugui tenir suport o pugui augmentar la seva presència tampoc des d'anarquisme avalen la violència de fet això rebutgen l'acció del Mil l'acció del GAC i l'OIA i això es veu també per exemple quan han d'executar Puig Antic les manifestacions com alguns partits del PSUC i la CNT els distancien i col·laboren de forma escassa en les manifestacions abans que sigui executat Puig Antic i en canvi sí que s'impliquen grups en l'extrema esquerra o fins i tot de l'independentisme català i ja per acabar malgrat que ni l'OIA ni el Mil GAC són anarquistes sí que són anti-autoritaris i això fa que al cap d'uns anys quan l'anarquisme i el moment llibertat ja ha assumit l'anticopitalisme de cop i volta el Mil i Puig Antic són referents de l'anarquisme a l'Estat cosa paradoxal i a més a més més paradoxal encara és que aquestes figures totalment abandonades abandonades isolades en aquest període del 1934 fins i tot l'esquerra independentista l'ha assumit com a referent quan adopta l'anticopitalisme juntament amb el socialisme i el feminisme per tant de joves isolats perduts una generació que va lluitar contra tot i contra tothom fins i tot contra les forces antifranquistes de cui i volta al cap d'uns anys s'han de ser figures s'han resignificat això és una cosa interessant que algun dia potser abordarem gràcies al ejército de Becaris que ha estado currant tots aquests dies en la preparació d'este congreso que jo crec que ha sido un éxito és veritat que la comunicació que voy a presentar aquí és un poco distinta de les que s'han planteat fins ara sobretot en aquesta mesa perquè temàticament potser té que ver però no té que ver intentaré per això dar-hi algunes explicacions i aclaracions de caràcter previo per a que es poda entender es poda contextualitzar el que voy a tratar de explicar també me gustaría comentar que es tracta d'una investigació també en cursa per tant les conclusions són de caràcter preliminar no hi ha nada excesivamente definitivo sí que digamos que esta investigación comenzó ya hace unos años en el marco de mi tesis de mi investigación doctoral que pretendía pues estudiar un segmento una corriente dentro del movimiento comunista del Estado español que había sido sistemáticamente ignorado estigmatizado por encontrarse digamos de alguna manera a medio camino entre lo que suele ser conceptualizado como la izquierda revolucionaria y lo que es el comunismo oficial en manos del PC y del PSUC por lo tanto lo que pretendo es con esta comunicación pues analizar qué visión tenían qué análisis y sobre todo también qué contradicciones que ahora sabía y muchas en torno a lo que yo luego explicaré lo que es defino como los comunistas ortodoxos y sobre todo también pues esa contradicción como se basaba en una retórica de carácter simbólico que tenía que ver con su imaginario colectivo con todo el simbolismo de carácter más internacional sobre todo y también de la memoria que se derivaba de la experiencia de la guerra civil que ellos caracterizaban como nacional revolucionaria y sobre todo también de la resistencia armada al franquismo sobre todo eso incidiendo un poco en la cuestión de las contradicciones lo primero que hay que explicar y probablemente sea lo más conflictivo de todo lo que voy a plantear en la propia contradicción es cómo conceptualizo yo esta corriente que como planteo es una corriente que se encontraba a medio camino entre lo que era digamos la visión clásica del PCP-SUG y la izquierda revolucionaria y que yo defino como comunistas ortodoxos está claro que muchas veces los conceptos las categorías que se generan desde las ciencias sociales son algo digamos coyuntural o temporal que la propia ciencia histórica tiende digamos yo creo que a refutar a mejorar mediante el debate y que lo que pretendía digamos visibilizar era esa situación de estigmatización de lo que había sido definido hasta el momento como los comunistas prosoviéticos tratando de identificar una buena parte del comunismo del Estado español como algo sin base en el interior algo que se derivaba necesariamente de bueno pues de gestiones de determinadas embajadas o que no que no tenían incidencia dentro de la lucha de clases que las distintas coyunturas del tardofranquismo la transición y la primera época de la monarquía constitucional tuvieron lugar ¿no? Yo analizo esta corriente fundamentalmente bajo digamos el emotivo de la identidad el PC y el PSUC sufren una serie de transformaciones en torno a su ADN a su identidad a su autopercepción por parte de la militancia que son bastante conflictivas y que llegan un punto que produce una serie de rupturas internas estas rupturas se producen a lo largo de lo que yo caracterizo como tres olas la conceptualización en torno a olas de movimientos sociales no es algo nuevo ha existido para multitud de fenómenos el más clásico sería el del feminismo pero también lo hay para oleadas de carácter holguístico y yo creo que lo interesante de esta conceptualización es que sirve para explicar las distintas fases no entendidas solo como etapas estanco sino también como esa relación bidireccional esa nutrición de la siguiente ola respecto a la que tiene continuación después es verdad y es evidente que también el contexto internacional tiene mucho que ver que la Unión Soviética sigue funcionando como un mito movilizador muy digamos anclado en lo que es la identidad de los comunistas y que pues existe un pensamiento fundamentalmente positivo ya fuera por una cuestión táctica por el antiimperialismo o por lo que fuera respecto a otras corrientes como pues el trotskismo el consejismo o el maoísmo que caracterizan a la URSS y a los países socialistas como pues socialimperialistas o estados soberanos degenerados etcétera etcétera en este caso no es verdad que existe una identificación positiva a lo largo de las distintas etapas y luego también me gustaría vincular esto mucho a la cuestión de los liberazgos carismáticos aquí pongo un cartel donde sale Luis Romero que digamos es un icono por aquel cartel del SUC de mis manos mi capital y que tratan también por parte del PCC que es la decisión que tiene lugar a partir del quinto congreso del SUC que lo vuelven a poner en un cartel para tratar de vincular esa tradición heroica de resistencia antifranquista de lo que había sido el SUC una vez explicado esto entro en lo que viene siendo la comunicación en sí en primer lugar es más o menos conocido que el marxismo tiene una importante teorización en torno al papel de la violencia por una parte se entiende que sirve para cohesionar de forma coercitiva la opresión de la clase trabajadora al menos en el modo de producción capitalista y luego también porque sirve como una herramienta de emancipación social mediante la cual en base a que la burguesía no va a ceder su poder político y económico se puede lograr una liberación de clase social esta visión sufre una serie de contradicciones con el avance del movimiento obrero en el siglo XIX el proceso digamos más reformista del momento socialdemócrata etcétera pero tiene digamos un gran momento de auge al calor del ciclo que se abre con la revolución de octubre de 1917 y que tiene también por supuesto su influencia en el Estado español con la conformación del Partido Comunista de España y posteriormente mediante una serie de unificaciones con el SUC la violencia política es algo que está que es rastreable a lo largo de las etapas de la historia del comunismo en el Estado español inicialmente el fenómeno conocido como pistolerismo se da en los años 20 posteriormente al comienzo de la segunda república se produce la conformación de las milicias antifascistas de obreros y campesinos que también funciona como una especie de sistema de autodefensa todos conocemos también el papel que tiene el PC y el SUC a lo largo de la guerra civil el quinto regimiento su participación en el ejército popular y sobre todo también la resistencia antifraxista mediante las guerrillas que están en el interior y también su participación de importantes cuadros pues en la guerra digamos antifascista que tiene lugar en Europa la resistencia también en Francia etcétera etcétera sin embargo es verdad que se produce una ruptura muy importante a partir de 1956 con la implantación de la política de reconciliación nacional que viene a ser un antes y un después respecto a esta visión pública de la violencia como tal aunque tradicionalmente la historiografía sobre el PC y sobre el SUC ha tratado de plantear que es fruto de un análisis de la coyuntura concreta y sin entrar a valorar si esto es así lo cierto es que una gran parte de la militancia ve con como mínimo dificultad este cambio muchos entienden que es algo meramente táctico como había sido yo que sé el pacto Molotov y Ribbentrop hay testimonios de gente que cuando le explican esto estoy pensando un testimonio en Asturias que yo creo que incluí en el texto que en una reunión de una célula en el monte en Asturias un camarada plantea muy bien pero cuando ganemos como diciendo les pillaremos hay muchísimas cartas también a la Pirinaica donde el calor también de la revolución cubana y todo tipo de ejemplos también se plantea que lo que hay que hacer realmente es un foquismo en España o volver a la lucha armada en todo caso lo que sí que está claro es que esto también dentro del PC y de la cúpula digamos causa una serie de fricciones por ejemplo Enrique Lister que tenía hasta el momento el papel de las cuestiones militares aunque se les denominara como antimilitaristas plantea que aunque tácticamente esto tenga sentido al final el partido tiene que estar preparado para la hora que haga falta digamos defenderse o incluso hacer una revolución y necesita un aparato militar esto se puede entender también porque era una merma de su papel dentro de la organización central o sea como fuera es verdad también que los discursos el propio Carrillo cuando hay la huelga nacional política otra serie de movimientos agitativos viene a plantear que bueno nosotros estamos por la paz es verdad que el conflicto se plantea ahora en torno a situaciones pacíficas pero si hiciera falta defenderse esto va a ser así de hecho en el año 76 que es una fecha bastante tardía hay unas jornadas de formación militar en Bucarest por parte del PC donde había habido recientemente la masacre de los abogados de Atocha entonces se plantea la necesidad también de tener un aparato de defensa digamos o de que la militancia tuviera formación militar para saber defenderse en caso de que hubiera pues un intento de una golpista o de otro tipo y es algo también que en el relato historiográfico se suele ignorar y es un elemento importante para entender también las contradicciones de gente que luego se escindirá bien como planteaba al principio yo estructuro este fenómeno que para que no nos perdamos es el que tradicionalmente se conoce como el del prosoviatismo en España en torno a tres olas la primera nace al calor de la invasión de las tropas del pacto de Varsovia de Checoslovaquia se presenta una ruptura porque el PC condena un agente no está a favor y en realidad las bases del interior sí que se rebelen contra esta situación a excepción de los militantes de carácter universitario estudiantil porque consideran que no puede ser que el partido vaya en contra de la Unión Soviética que ha sido el faro de la humanidad con el primer estado de operos y campesinos que ha liberado al mundo del nazifascismo etc. Esta primera ola dará lugar a una serie de organizaciones aquí tenemos una pegatina del PECOC del Partido Comunista Obrero de Cataluña que es la sección catalana del PECOE de Lister habrá otras tampoco me voy a meter pero lo que sí que es cierto es que tienen digamos una visión de la identidad mucho más clásica mucho más vinculado al militante de resistencia de los primeros años del franquismo donde la memoria de la guerra civil de Enrique Lister de la lucha guerrillera es omnipresente están constantemente evocando ese tipo de digamos de situaciones de simbolismos de efemérides y donde además hay una percepción de la lucha armada relativamente más laxa porque se identifica como digamos que el reformismo es algo que el eurocomunismo previamente el carriismo está incorporando y que también libra al partido de la verdadera carga de que aunque no queremos la lucha armada puede ser que la tengamos que hacer si no tenemos un aparato de carácter militar si no estamos preparados esto al final nos pasará como en Chile etcétera hay una cierta relación con algunas organizaciones el PECOE participa en París en la primera reunión del comité pro-FRAP por poner algún ejemplo existen algunos contactos con miembros de ETA en el exilio también con el FRAP y sobre todo hay una pseudo-teorización más simbólica que real sobre la necesidad de la lucha armada en entrevistas a las que yo tengo que decir que no puedo contrastar y tampoco me creo de todo sí que plantean que se hicieron algunas acciones armadas para conseguir por ejemplo documentación para hacer carnes falsos cosas así o que cuando se va a Portugal porque el partido de Cuñal digamos era como el referente partido que sí que digamos apostaba por un levantamiento nacional y que sí que lleva a cabo una pequeña acción armada durante los años principios de los 70 así que al parecer ellos cuentan que les ofrecer armas esto habría que que ver si es verdad o no como vemos aquí también en la iconografía bueno que este de refilón se ve un fusil ¿no? en ese cuadro soviético etcétera la segunda ola tiene un carácter mucho más plural es una ola que surja a raíz del octavo congreso del PC que tiene lugar en el 72 y tiene un carácter mucho más teórico hay dos organizaciones principales una será la oposición de izquierdas del PC que luego se transformará en el partido comunista de los trabajadores que vemos aquí PCT y la otra las células comunistas es verdad que digamos tienen una mayor implantación a nivel social recordemos que Fernando Sagaseta logra ser diputado en Cortes que logran concejales por ejemplo con una candidatura de trabajadores en Granada que logran la vicealcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pero al mismo tiempo tienen una organización interna mucho más laxa mucho menos digamos de partido clásico no intentan mimetizarse con el PC como si lo haría en la primera ola ¿cuál es el problema? bueno el problema es que sí que existe una teorización sobre la violencia sobre todo a raíz de varios acontecimientos en la transición de acontecimientos también de carácter internacional como por ejemplo la revolución nicaragüense o también el golpe de estado en Chile pero al mismo tiempo hay una conexión inexistente con esta cuestión es decir teorizan sí pero nunca se realizan ejercicios de carácter militar o nunca se pide financiación para hacer acopio de armas etcétera etcétera se quedan más en un carácter entre comillas simbólico ¿no? ¿cómo viene el tiempo? bueno me sobra la tercera ola disidente digamos es el momento de gran auge de apogeo de esta corriente tiene lugar de forma paralela a la crisis del comunismo español y catalán finales de la transición principios de los años 80 es cuando realmente el PC se resquebraja y una buena parte de la militancia que incluso había tenido un compromiso con las políticas de reconciliación nacional con el eurocomunismo tiene un movimiento digamos de carácter identitario en el que piensan que el problema ha sido que digamos que se ha vendido con armas y bagajes al partido que es necesario una política de resistencia frente a la reconversión industrial frente al antabal la OTAN en la comunidad económica europea que es necesario volver digamos a un modelo de militancia mucho más en la calle en los sindicatos y no tanto pues esa política de pactos y parlamentaria que había convertido el PCI y el PSUC pues en un partido electoral la identidad sigue siendo un elemento muy importante pero mucho más contradictoria porque en realidad es un partido mucho más amplio en cuanto a militancia y también con una herencia de lo que había sido el PCI y el PSUC mayor por lo tanto la moderación es uno de los rasgos característicos también es verdad que confluye con una coyuntura en el cual el movimiento pacifista está en auge porque es cuando el movimiento anti-OTAN sobre todo tiene gran pujanza por lo tanto la reivindicación de la lucha armada o otro tipo de elementos es más conflictiva pero sí que en el imaginario colectivo se sigue hablando a nivel teórico a nivel imaginario de referentes internacionales de la necesidad de la lucha armada si llegara el momento se sigue teniendo también relación con organizaciones que practican la lucha armada como Farabundo Martí en El Salvador como el FMLN que ya está en el gobierno pero está en una guerra contra la contra etcétera etcétera y además yo creo que también hay una crítica a la política de reconciliación nacional por parte de sectores que habían tenido responsabilidad y al mismo tiempo aunque luego incluso lo planteo en el texto hay una vuelta de un sector importante al PC en ese documento digamos que se hace al final sí que se viene a plantear una y otra vez que bueno que dado el caso como última opción sí que la lucha armada sería una alternativa en conclusiones como plantear en inicio es un tema digamos en curso por lo tanto son provisionales ¿no? vengo a plantear que hay una importancia hay una importante presencia de la violencia dentro de su imaginario porque hay una serie de referentes de carácter cultural que van desde la revolución de octubre hasta la revolución cubana la guerra y la resistencia popular antifranquista en la en los montes etcétera etcétera cuando después de la de la guerra civil sin embargo su narrativa está llena de contradicciones porque aunque existe esta retórica de carácter digamos teórico y además muchos de los referentes internacionales sí que plantean la necesidad de la lucha armada en realidad bueno tiene una posición bastante moderada se critica las organizaciones que llevan a cabo la lucha armada porque se les considera izquierdistas se les considera que hacen el juego al capital que no analizan bien la coyuntura y el marco concreto en el cual se va la lucha de clases de los 70 y los 80 y además pues bueno hay esa ambivalencia entre la radicalidad verbal entre determinadas coyunturas muchas de ellas suelen ser exteriores y la moderación en lo interno de lo que está pasando en el Estado español cada ola es verdad que tiene matices que son importantes los hay con mayor conexión los hay que se han tonteado con ciertas cuestiones vinculadas con la lucha armada la gran mayoría no y lo que sí que pone de manifiesto pues aparte de las grandes contradicciones que hay en el movimiento comunista en el Estado español la gran heterogeneidad interna que ha caracterizado este fenómeno terminamos la sesión con Gerard Pamplona de la Universidad Pompoufabra y nos presentará la comunicación Campos de concentración franquistas en la Cataluña Occidental 1938-1945 localización función y organización Muchas gracias primero de todo por adoptarme en este taller faré un pequeño retroceso enrere al tiempo cosas que al final están vinculadas con la repressión como tal yo os hablaré sobre los campos de concentración de la provincia de Lleida al final es una pequeña aproximación al trabajo que hice cuando estaba a la Universidad de Lleida y posteriormente me salió en el libro y es una pequeña contribución al conocimiento que otros historiadores como algunos de la Universidad Autónoma de Barcelona como el historiador Aram Bonfort o otros a nivel espanyol como el Javier Rodrigo que han estat realizando en los últimos años y han permiso dibuixar como funcionaría todo el aparell repressivo del régimen franquista tanto a nivel de l'estad espanyol como a nivel catalán y yo avui haré un incis en el que sería más la provincia de Lleida en sí como la ponencia es breve en sí no explicaré como funcionaría todo el sistema concentracionario ni los seus orígenes pero sí que es important el passat diguem-ho repressiu de l'estad espanyol i les seves connexions históriques amb el que sería el fenomen concentracionari durant la guerra de Cuba és un dels primers exemples a nivell historiogràfic per explicar els camps de concentració moderns és a dir a partir dins l'imagine col·lectiu tots sempre caiem en els camps nazis però és que n'hi ha moltíssimes tipologies de camps tot i que tots els seus les seves besants tenen la repressió com a element conjunt l'estat espanyol va tindre el privilegi de ser un dels primers en utilitzar aquest tipus d'estratègies durant la guerra cuba ells feien el que se deia camps de reconcentració no eren camps com els que teníem al cap amb filferrades rectangulars etcétera sinó que eren camps en els quals estaven les comunicacions dels municipis cubans i no es deixaven ni entrar ni sortir ningú i això durant la guerra a partir de l'any 96 el general Weyler va aplicar aquesta política que va provocar una mortalitat increïble dins el poble cubà era una funció absolutament repressiva i assimiladora en el terme d'evitar que se propagués la derrota i òbviament tancar tota aquella persona el màxim possible de població per intentar ja sigui que estigui controlada allà o simplement que es morís i bé altres exemples per exemple l'imperi britànic que aplica aquest tipus de polítiques tot i que ja no són de reconcentració sinó més camps durant la guerra dels Boers la primera guerra mundial també es veu en camps de concentració de presoners que després de la guerra civil proliferaran els gulags soviètics entesos en la seva pròpia tipologia o els camps de concentració nazis que tenen ja després les seves variacions en els camps d'extermini com a tal visió general dels camps arreu de l'estat espanyol com són els rebels els que fan el cop d'estat ells no tenen tota la infraestructura disponible al seu servei com sigui de la república al principi per tant un cop fan l'alçament i tenen tot el nombre de presoners que cau al seu poder el que fan és una política de reciclar espais és a dir no construeixen camps com els que tenim tots en ment sinó que ja sigui des d'hospitals ajuntaments places de toro sempre com a espais improvisats per encabir els prisoners i els dissidents polítics no serà fins que ja avanci la guerra i ja l'exercit franquista comenci a assentar-se al territori i tingui els recursos per poder desenvolupar tota una política concentracionada ja més sèria que apareixeran ja camps més dels que estem habituals a veure en les pel·lícules o en l'imaginari col·lectiu mencionar que se calcula que van haver-hi més de 300 camps més de mig milió de reclusos i l'objectiu és clar i simple depuració ideològica de l'oposició repressió d'aquests i també aprofitar-los com a mà d'obra esclava com seguidament veurem per ficar-nos en el context dels que us parlaré com a centre en la província de Lleida el mapa de l'esquerra aquell és el mapa aquesta és l'ofensiva de Catalunya i aquest és el mapa sorgit després de l'ofensiva d'Aragó ens fiquem a Lleida com a punt clau d'acord quan es fa l'ofensiva d'Aragó que trenca tot el front que s'establia que separava l'Aragó en la meitat i s'arriba fins a Vinarós i es separa la zona republicana en dues meitats es capturen milers de republicans de soldats el règim franquista és incapaç d'absorbir tot aquell gruix per tant què suposa doncs com no té la capacitat encara de construir tot aquests recintres aplicarà aquesta política de reciclatge d'espais per encabir quedeu-vos amb el mapa de l'ofensiva d'Aragó i el de Catalunya perquè explicaran els que ho explicaré posteriorment per agafar una visió general dels que siguin els camps de Lleida Lleida és la província més gran de Catalunya és la que actualment té més nombre de fosses comunes i a més és un dels que presenta major nombre de camps de concentració dins del Principat s'han fet grans estudis a Barcelona com he dit abans com a Aran Bonfort dels quals per cert jo parteixo per explicar moltes coses de les que us estic explicant avui sobretot per la lògica de la repartició del territorial però dins el que seria l'estructura de la província de Lleida veurem que es poden dividir també en la seva pròpia lògica geogràfica perquè primer els del Pirineu no es veu la imatge però dalt està Bosost que és a la Vall d'Aran els del nord diguem que representen aquells camps que absorbeixen el gruix dels refugiats però jo em centraré sobretot en els de Lleida Cervera i Mollerussa que tenen la seva pròpia lògica el 38 desdivideix la província de Lleida en dues meitats la zona republicana i la zona franquista si no heu estat a Lleida dir-vos que hi ha un castell immens una ciutadella construïda per Felip V en la qual es va destruir tota la infraestructura de la ciutat per emplaçar-hi la gran ciutadella que els franquistes quan arriben diuen ep tenim una infraestructura construïda no fa falta que fem res més per tant apliquem aquesta política que hem estat realitzant els anys anteriors de reciclatge d'espais els altres dos que veiem Mollerussa i Cervera a Mollerussa no s'han fet estudis encara que ens dibuixin el que seria el camp com a tal però sí que es constate se'n deia el dipòsit un dipòsit no se sap exactament el lloc però se sap que hi havia un camp la lògica d'aquests és molt simple això és la carretera de la 2 i la línia ferroviària i com el règim franquista us en recordeu el mapa de l'ofensiva de Catalunya a mesura que anava avançant necessitaven que hi havia tots els personals que capturava tenen a Lleida que s'estructura a partir del 38 però Lleida té més camps que el de la Seu Vella de fet Lleida queda totalment arrasada s'instaurem més de tres camps però el principal és el de Lleida i són camps sobretot de classificació posteriorment tenim el de Cervera el de Cervera és un camp de fet n'hi ha dos el primer es diu el Climent i el segon s'instaurea a la Universitat de Cervera i bàsicament feien la mateixa funció que el de Lleida que era classificar les persones per distribuir-se als altres espais si ens fixem en el camp del que estic que és el que jo personalment he estudiat més a fons i puc dir més coses que la resta el camp de Lleida és un camp és dels més grans de Catalunya tant en nombre de presoners com d'envergadura el que veieu a la imatge és un espai immens és una de les principals fortaleses de Catalunya i el que veieu al centre és l'antiga catedral que és emprada com a caserna a partir del 1707 llavors els franquistes no han construït res és a dir no van haver de crear nova infraestructura perquè el que van fer és aprofitar tot allò que ja estava prèviament en ús dels militars i per tant el que van fer és agafant els republicans arribant a la ciutat gràcies a la línia ferroviària i els fèiem pujar cap al camp de Lleida com sabem tota aquesta informació? Doncs bé s'ha reconstruït a partir de les propies memòries dels supervivents un d'ells és Josep Palau Fabra un poeta català supervivents que després explicaré un cas en particular bastant paradoxal i sobretot també a partir de la llista dels presoners arran de les investigacions s'han anat fent petits avanços i s'han pogut constatar tot i que són més més de 4.500 presoners que van passar amb el seu nom i les seves fitxes però a partir dels propis testimonis i de la documentació i veient que és un camp transitori de classificació la xifra podia ascendir més de 20.000 és a dir va estar operatiu entre el 38 i el 40 com la majoria de camps de la província i servia per afanar els presoners i els classificaven depenent del seu grau de perillositat és a dir si es consideraven que havien estat obligats per anar a la guerra doncs se'ls podia alliberar si es consideraven problemàtics i amb vinculació política doncs com deien els propis testimonis que se van poder trobar les seves entrevistes doncs si deien el seu nombre ja no volvien i on anaven s'enterraven com la majoria d'altres espais al cementiri de la ciutat de Lleida un cas paradigmàtic que evidencia què significava aquest camp hi ha una obra escrita per Joan Pinyol que és aviat que explica com el seu avi va morir al camp de concentració de Lleida va morir per malaltia no recordo si va ser tifus o còlera crec que va ser tifus i se'l va enterrar un cop mort al cementiri de Lleida un cop allà es van agafar les seves despulles anys després i actualment estan enterrades al valle de los caídos és un simple exemple dels milers que també va succeir allà bueno el camp de Lleida al final era un espai de reclusió quant temps es posa disculpa sí va sí va les experiències dels presoners jo crec que es pot agafar aquest exemple per després quan s'estudien altres camps doncs entendre les dinàmiques socials del propi camp és a dir que menjaven quines eren les condicions de salubritat quina era la política que s'aplicava per part del règim envers els castigats tots els testimonis que s'han pogut recollir tant interns com dels carcellers franquistes ens parlen d'una repressió sistemàtica de l'individu d'un maltractament psicològic constant vexacions de fet al camp de Lleida els guardes eren soldats franquistes que havien estat ferits durant la guerra i se'ls reciclava com a com a com a vigilants i eren aquests els testimonis explicaven que la ràbia que tenien per haver perdut un braç un dit etcètera després que ho pagaven amb ells també s'ha constatat que van vindre oficials alemanys del Tercer Reich al camp de Lleida durant la dècada dels 40 crec que va ser el 1940 si no recordo malament a inspeccionar i assessorar els comandaments franquistes en relació al seu funcionament no sé més sobre aquest esdeveniment però no estan que la porta a futures investigacions també val a dir que i perquè us feu una petita idea si aneu a Lleida i entreu a la seu vella que és la catedral veureu tota la infraestructura de l'interior com està bé ara actualment està reformada però encara es pot veure el que era l'antiga caserna militar que es va emprar com a camp de concentració allà dins es tancaven els presoners i és un espai que durant la caserna podien haver-hi 2.000 soldats durant temps de concentració hi havia més de 3.500 o 4.000 el juny del 1939 els testimonis ens expliquen per exemple com com no hi havia letrines o banys llavors havien de defecar el propi terra del claustre gòtic havien d'escarbar ells mateixos a la terra feien les necessitats i tapar-la òbviament això que significava proliferació de malalties com el tifus de la qual va morir el protagonista que us he dit anteriorment el tema de l'alimentació era absolutament precari fam pois no fa falta que us expliqui més crec que tots tenim l'imaginari col·lectiu de crear la vida un camp en conclusió aquí teniu 3 testimonis a dalt la imatge és una carta que envia a capellades aquesta persona Joan Colom que és el difunt en el qual també s'evivencia el propi camp de concentració i l'existència com a tal i al final doncs bé no m'ho vull allargar molt més perquè tampoc no és la meva talla i llavors també em sento una mica culpable en si però bé espero que us hagi agradat i ja debatirem després si us sembla bé moltes gràcies hi ha un micro creo vale pues bueno primero que todo agradecer este espacio soy Ginés Meralda Narváez soy docente de sociología en la Universitat de Santo Tomàs en Colombia a pesar que no hablo català les entendí es lo posible por entenderles tengo dos preguntas para Gerard tengo una pregunta para Carl y felicito pues tu intervención la otra casi que llegué sobre la hora en Colombia ustedes saben que hemos vivido es un país casi de naturaleza violenta no hemos parado desde la República que se crea hace 200 años 86 guerres civiles siglo XIX guerra de guerrillas guerra bipartidista y en este momento pues de generación incluso del conflicto y de la violencia revolucionaria o sea tenemos disidencias permeadas por narco por bandas criminales pero otras guerrillas de primera generación como el ELN pues se mantienen aún en como en su ejercicio práctico en una apuesta por violencia revolucionaria entonces la primera pregunta voy a dirigirla a Carl a Carl sí a Carl y luego y las dos contigo para hacer como una línea de conexión en la tesis de maestría yo hice un trabajo sobre guerra revolucionaria del M-19 guerrilla de segunda generación en Colombia y en esta los hallazgos que tuve fue llegar al populismo armado intenté teorizar lo que era el populismo armado de esta guerrilla revolucionaria con los influjos de guerrillas suramericanas bastante fuertes de los tupamaros y de movimientos argentinos guerrilla urbana además me pareció muy interesante cuando hiciste la aproximación sobre agitación armada a pesar que Colombia está tan cargado de violencia nosotros hemos tenido una guerra de guerrillas casi como un ejército irregular que se arma y combate sobre todo en la zona rural algunas acciones sobre todo del M-19 la mayoría de sus acciones en el inicio fueron en el contexto urbano pero eran acciones clandestinas entonces esta táctica de agitación armada quisiera que tú me dijeras qué evaluación tienes en término de los alcances que logró tener pero también qué tipo de consecuencias llegó a tener porque nosotros en Colombia hemos tenido tomas de población pero la toma de población llega es un momento insurreccional se toma se hace control de territorio en términos tácticos y estratégicos pero no se agita este tema de llegar y generar la discursividad así lo entendí quisiera que me aclararas un poco más y ahora van las dos para llegar el tema de que estoy trabajando recientemente sobre justicia transicional ustedes saben que después del acuerdo de paz firmado con FARC en Cuba es simplemente una burocracia de paz en donde trascendimos de la justicia criminal a la justicia restaurativa entre tanto pues nosotros estamos como comprometidos con todo el proceso del derecho a la verdad el derecho a la memoria el derecho a la justicia me generó un impacto gigante no tenía idea de los campos franquistas ese alcance me parece nefasto entonces la primera tiene que ver con una fotografía que tú presentaste y es si lograste acercarte geográficamente y tener el contraste de la presencia tan cercana de la iglesia con el campo esa proximidad visual que se observa porque justamente hicieron la iglesia era al campo esa distancia me pareció fatal perdón que lo exprese pero me impactó total esa fotografía y la segunda es entre un ocio de justicia que ha pasado con eso o sea en que quedó o sea se hace el tránsito de dictadura a la democracia y y qué pasó con esto o sea no puede haber quedado o sea hablaste de 500 mil prácticamente que reclusos y también lo que quiero preguntarte es cuánto tiempo o sea pervivió digamos ingresaban en esos pequeños campos tú dijiste hay unos pequeños campos que duran dos años y luego hay otros campos pues que ya son los grandes campos posteriores pues al proceso pero si yo entro por ejemplo en el 36 cuánto tiempo tuve que vivir eso cuánto tiempo tuve que sufrirlo o tenían algún lapso específico y retornabas o simplemente te morías te torturaban tipo los campos de concentración así que hasta la muerte me queda esa duda porque no sé qué características particulares tuvo ese contexto acá en España y sobre todo en Cataluña y bueno muchísimas gracias aprendí mucho de ti son magníficas preguntas la verdad te podría dar una buena una respuesta muy larga porque yo soy de Lleida y el espacio central donde estaba el campo es el sitio más importante de la ciudad es como si aquí en Barcelona en la sala de familia fuese un campo de concentración entonces para que te pongas en contexto del atraso aunque se han avanzado ya ¿qué supone esto? mi investigación fue mi trabajo final de grado es decir un trabajo final de grado constata que hay un campo de concentración con más de 20.000 reclusos en el sitio más importante de la ciudad creo que esto explica y evidencia lo que es que un chaval yo tenía entonces ya 20 unos años constate eso la cosa es que como es un tema tan peliagudo y pone entredicho la construcción del relato español digámoslo así pues es difícil es difícil porque evidencia una política represiva sistemática del estado vencedor que explica luego también lo que sea la eliminación de la disidencia a partir de mecanismos de dominación como los campos al principio eran de reciclaje y eran espacios integrados dentro del entramado urbano es decir la gente de la ciudad percibía eso cuando el régimen gana la guerra y ya tiene los recursos se tiene que legitimar su poder entonces lo que hacen es se van fuera de los centros urbanos a espacios ya más abiertos y alejados donde no se vea directamente la represión pero que todo el mundo lo sepa entonces se construyen estos grandes campos en contra de estos más pequeños localizados en centros urbanos que van desapareciendo entonces cambiaba mucho dependiendo del tipo de prisionero que fueses si se te consideraba poco peligroso es posible y tú veías los avales que eran documentos que acreditaban los podía hacer el capellán el clérigo del municipio un alcalde de barrio que decía no no este chaval es bueno le obligaron a la guerra entonces te ponían en libertad pero si por contra habías militado en asociaciones de carácter catalanista obreros sindicatos había sido la guerra voluntariamente y dependiendo de tu grado de desafección al régimen pues es posible que te pasases más años en el campo te pudiesen enviar a campos de trabajo forzados o desaparecieses del mapa o sea va aquí la cosa y me olvido alguna pregunta o la justicia bueno ahora la generalitat yo hablo a nivel catalán hay memorial democrático que representa que es la institución que tiene la función de reparar los daños realizados por todas ese olvido y esas generaciones de gente que sufrió la guerra y no ha sido escuchada e intenta coser a partir de actos creación de pues ya sean desde monumentos políticas de difusión del conocimiento más divulgativos mezclando también con trabajos académicos y acercando a la ciudadanía hechos que no se han hablado durante más de 80 años y que siguen vigentes porque hay gente que todavía los vivió aunque queden pocos sus hijos y sus nietos que aunque parezca mentida aún así sufren todo ese drama familiar asociado a la represión y al continuo ataque hacia el individuo porque queda ninguneado por las propias instituciones que lo vilipendiaron en su momento a ti por la pregunta sí hola bueno primero agradecerte el esfuerzo por entenderme en catalán a ver sí el tema de agitación armada primero claro Colombia yo es que la última vez que fui a Colombia creo que es el sitio que he visto más armas sin querer verlas por tanto creo que es una sociedad que tiene muy interiorizada la violencia y la tiene normalizada creo que es lo peor por tantas décadas arrastrándola claro allí hay como una guerra de guerrillas una guerra abierta control del territorio las FARC contra los paramilitares el ejército es otro nivel yo marco así guerrilla urbana sería más la teoría de Mariguel a Brasil que había un compañero que había hecho una ponencia los tupamaros en Uruguay otro tema que liga con estos grupos que he hablado yo y otros similares que practican la autodefensa en las manifestaciones con los saltos etcétera etcétera se llamaban así y lo que plantean Milgat o la OE estos grupos es agitación armada ¿qué es esto? esto es propaganda es decir en un momento de debilidad de los planteamientos políticos la única una manera de conseguir visibilidad es mediante estas acciones cuando la gente está en los finales de la dictadura y esto lo harán otros grupos como ejemplo el FAC que es un grupo independentista armado catalán es visibilizar que hay gente resistiendo contra el régimen contra la dictadura ¿cómo? atentando contra un edificio un monumento a los caídos este tipo de acciones y esto es un pueblo que quieren conseguir y creo que hay un hilo cronológico de la violencia si seguimos por ejemplo el movimiento anarquista libertario hasta el movimiento autónomo que empezaría con la propaganda por el FED por el hecho final de 19 el pistolerismo años 20 los enfrentamientos de la charla de la república la guerra civil las milicias los grupos de maquis luego el drill y así continuamos hasta los grupos autónomos ¿por qué digo esto? porque en un momento de debilidad de planteamientos políticos o sindicales emerge la vía armada la vía propaganda la agitación armada para visibilizar que aún están presentes y existen cuando la CNT retoma resurge en los años 70 curiosamente esto desaparece podemos establecer un paralelismo con el independismo catalán también cuando el independismo minoritario no está presente en los medios hay gente que practica lucha armada cuando este ha asumido un cierto grado de soporte apoyo social más o menos minoritario se ha ninguneado la experiencia armada se ha marginado por tanto creo que es un juego de espejos muy interesante pero ya te digo estos grupos lo utilizan como medio de propaganda para darse conocer y para intentar tensionar en concreto los últimos años del régimen para intentar provocar una ruptura que no se dio yo quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes empezando por el final a Gerard quería preguntarle por todos esos campos que hay en Lleida incluso en toda Cataluña cumplen todos un modelo similar al de la propia Lleida es decir son espacios reutilizados son espacios que aprovechan o son construcciones hechas a propósito y esto me viene a la mente al respecto de las excavaciones que creo que se están haciendo ahora en la provincia de Guadalajara donde están realmente excavando un campo de concentración que estaba enterrado y bueno también me hace pensar en los usos de la arqueología contemporánea para estudiar este tipo de cosas cuando mencionabas por ejemplo temas de la alimentación de las condiciones de vida y evidentemente en el centro de Lleida ese tipo de de restos de información igual la arqueología no la puede aportar pero por eso te quería preguntar por otros campos por la su situación digamos para Eduardo quería preguntarte por lo del mito movilizador soviético porque creo que hablas en todo momento de organizaciones y de un comunismo ortodoxo de finales de la transición o sea perdón de finales del franquismo de finales de la dictadura y de la transición es decir de qué mito estamos hablando porque es un momento se comentó también en la mesa donde el comunismo soviético está siendo puesto en entredicho por la invasión de Checoslovaquia diez años antes por bueno el congreso del partido soviético donde se denuncia el estalinismo es decir qué mito soviético estamos hablando a Carles quería preguntarle por iba a preguntarle por la agitación armada también pero ya me ha servido mucho la pregunta de la compañera entonces quería preguntarle por esa biblioteca revolucionaria y por esos autores esos libros que ha mencionado y no sé si podrías comentar algo más al respecto de su procedencia de si la militancia traducía esos libros o cómo era que funcionaba esta biblioteca y finalmente Adrián quería preguntarle por la idea esta de la conducción dolorosa la idea de la identidad de reprimidos como un factor de bueno de movilización de de creación de identidad propia y quería preguntarle si eso porque no me quedó claro si es una propuesta que realiza dentro de ETA o si es una interpretación que tú haces a lo que está proponiendo ETA y a mí me recuerda saliendo mucho las distancias a algo que yo he estudiado o que estoy intentando investigar ahora sobre la independencia de Guinea Bissau cuando Amílcar Cabral intenta movilizar al campesinado guineano y se encuentra con la con una oposición parcial porque no se tienen a sí mismos como los colonizados porque la presencia portuguesa pues no les afectaba tanto como les podía afectar a los guineanos de las ciudades entonces él tiene que convencer a los guineanos de que están colonizados y que se tienen que desprender de eso y por lo tanto asumir esa posición como también bueno hasta cierto punto podría ser sí una situación de dominados de colonizados asumirla como un factor de movilización gracias sí es una es una idea que está presente en ETA de hecho bueno como decía en la carta a los intelectuales por ejemplo la insulación en Euskadi y en otros documentos que explicitan esto claramente se dice que la represión es un elemento que capacita en primer lugar la generación de esa comunidad y a su vez la propia movilización de las masas en contra de la relación establecida con el Estado esto es claro bueno los estudios ahora sobre violencia política más no tan cercanos a la a la historiografía como la sociología el tema de la relación entre el desempeño de la violencia no tanto de una forma realizativa es decir no para lograr los objetivos políticos que se plantean desde la violencia sino como medio para provocar al régimen y constituir comunidades o subjetividades propias digamos que es un ámbito de la sociología bastante en boga y en concreto en el caso no solo es un elemento interpretativo sino que la propia ETA actúa así en este momento sobre todo como decía antes de la quinta asamblea y durante la quinta asamblea esto es bastante evidente que esto que la idea de ETA es fundamentalmente extirar las condiciones de esa relación entre el Estado y la vivencia cotidiana de los habitantes en ese territorio concreto pero también en Cataluña y creo que extrapolando en cierta manera creo que el elemento represivo juega un papel fundamental obviamente en la generación de esas comunidades del dolor en el caso del 1 de octubre por ejemplo aquí en Cataluña creo que esa idea es esencialmente muy movilizadora y genera una resignificación de lo que es la propia comunidad en el caso vasca o caso catalana no sé si te respondo pero sí en el caso concreto de ETA es explícita esta idea es verdad que casi tomaba la narrativa que existe de carácter histórico respecto a la erupción de las nuevas izquierdas por 68 se suele llegar a plantear que el mito de la Unión Soviética estaba digamos en retroceso incluso había desaparecido pero lo cierto es que para el conjunto de la militancia comunista del interior no es así y no lo es por varios motivos en primer lugar por la existencia de alguna comunidad de exiliados españoles muy importante por el recuerdo de la transmisión intergeneracional de esa solidaridad antifascista no solo con los niños sino con toda la comunidad de militantes que en caso de represión si podían huir iban a la RDA a Checoslovaquia o a la Unión Soviética donde recordemos Dolores que siquiera realmente el mito seguía viviendo luego también porque yo creo que el digamos referente simbólico de la revolución de octubre seguía encarnándose en la Unión Soviética porque era el país de Lenin el país que había sido la primera patria de obreros y campesinos del mundo y luego también yo creo que hay otra gente que por una visión un poco si se quiere pragmática en torno a la visión generalizada de un conflicto entre imperialismo y antiimperialismo donde la Unión Soviética jugó un papel fundamentalmente positivo a la hora también del apoyo luego es verdad que es de forma material es más relativo pero a todos los procesos de descolonización a todos los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo etcétera etcétera entonces en términos generales para el conflicto que vive el comunismo en el Estado español como uno de los principales elementos Carrillo llega a decir que en prensa que la Unión Soviética tiene muchos de los elementos de un Estado fascista por ejemplo pues eso a mucha militancia que ha vivido o que le han contado que la Unión Soviética es un referente marxista-leninista pues digamos que de forma refractaria le hace identificarse más con ese modelo cuando aquí en movilizaciones en Barcelona el PCC iba gritando viva la Unión Soviética en el año 88 en plena perestroica tenía más que ver con lo que se representaba para ellos que con la realidad material que se veía en la URSS evidentemente pero sí que aunque sea a nivel micro sigue existiendo yo creo que ese mito y sigue haciendo que la gente digamos esté en contra de Carrillo o del Gutio o de lo que sea precisamente por ese elemento la biblioteca proletaria hay un núcleo intelectual que decide que es necesario publicar autores llamamosles poco difundidos porque se enfrentan directamente a la visión mayoritaria de las izquierdas autoritarias según ellos que son estos que he dicho la historia de Ircidiga Panecoic sobre todo que es el principal teórico que creo que entronca más con la visión que tiene el Milgac en ese momento y entiende que es necesario formar los obreros mediante lecturas y este tipo de lecturas que no pueden encontrar habitualmente entonces ¿quién hace las traducciones? los propios militantes tenemos gente que bien tú lo sabes en Guedoc el mismo llama Ruyán que forma parte de los GAC uno de ellos son los que se encargan de conseguir la multicubestería el material para la edición etcétera los que efectúan el paso de fronteras clandestino con las publicaciones y los que luego el grupo obrero difunde las empresas en el centro del trabajo la editorial se llama le pone el nombre Ediciones Mayor del 37 en referencia al FED de la Maja del 37 de Barcelona el enfrentamiento entre anarquistas pumistas contra el resto por tanto también tiene un significado político evidente su punto de contacto son librerías francesas donde por ejemplo Jean Barrot es uno de sus principales contactos con este tipo de autores y el darse a conocer dar a conocer este tipo de lecturas más inéditas en el Estado y sobre todo eso es la motivación ideológica formar al obrero para que las condiciones de formación para crear o posibilitar la emancipación de la clase trabajadora básicamente se entiende que es imprescindible a nivel de anécdota si quieres y off the record me contó uno de ellos que estaba en el equipo de los GAC los que se encargaban de hacer las expropiaciones de material y iban con las armas encima que bajó un día a Barcelona a hablar con los miembros del equipo teórico y en el domicilio que le dieron el contacto le abrió la puerta a mayordomo y se quedó un poco parado esto es el núcleo revolucionario intelectual pues un poco va por ahí las cosas vale eso ya va así rápido es un campo que todavía está para explorar es decir en Lleida la infraestructura sigue aún en pie y hay excavaciones ahí se han hecho tantas reformas que se podría encontrar pero ya te lo digo ahora prácticamente imposible porque tampoco te van a dejar por parte del ayuntamiento pero los otros campos al menos en Lleida por ejemplo en Mollerusa se sabe que estaba pero no se sabe dónde entonces ahí si trabajas la arqueología contemporánea de campos tienen un recorrido increíble de hecho ahora sí que hay bastantes bueno bastantes entre comillas en comparación con antes exhumaciones de cuerpos de fosas comunes es decir actualmente la arqueología aquí se está centrando más en las fosas que en la recuperación de los campos como tal entonces si se quiere apostar por los campos también el recorrido es absolutamente inmenso pero ya te digo todavía no ya te digo creo que no se han hecho gran cosa sobre todo en campos que es los más olvidados al menos a nivel de la represión como fue creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más si la hay bueno si no pues lo dejamos aquí muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.